¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Alculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han mandado muchos mensajes, que realmente les hiciera un ritual de esta manera, que les ayudara muchísimo. Pues todos los rituales les ayudan, mi gente, pero siempre les he dicho, hay que creer, hay que tener fe en lo que estamos haciendo. Como siempre les repito, si no creen, no tienen fe, no creen en lo que están haciendo, dudan de lo que están haciendo, pues así hagan miles de rituales y no les van a funcionar. Hay que creer, hay que tener fe para que las cosas sucedan, para que el universo nos dé lo que estamos pidiendo. Si tú crees en alguna entidad, pues también le puedes pedir con mucha fe, con mucho respeto, para que te pueda ayudar a cumplir lo que estás pidiendo. Este ritual, mi gente, es para que esta persona te ruegue, para que esta persona llore, para que esta persona se le devuelva todo el daño que te ha hecho y que esta persona tenga que irte a buscar pidiéndote perdón, llorando, suplicando, que esta persona, todo lo que te haya hecho esta persona, que realmente lo esté pasando igualmente o peor. Tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacerlo. Este ritual es muy fuerte. Así es que hay que creer, hay que tener fe para que las cosas sucedan. ¿Quién necesitamos para esto? Vamos a necesitar un papelito en blanco, que tú ya le hayas cortado las cuatro orillas, que sea blanco, que no tenga líneas. Y vamos a ocupar un limón. Un limón, como pueden ver, aquí lo tengo partido. No hasta abajo, solamente una parte. Ustedes tienen que buscar un limón que esté totalmente nuevo. Este limón ya está pasado, pero quería hacerles este ritual porque me han mandado muchos mensajes. Pero ustedes tienen que buscar un limón que esté totalmente nuevo. El más que les guste a ustedes. Recuerden que todos estos rituales son informativos. Estos rituales no son directamente para nadie. Ustedes sí lo van a hacer directamente para alguien. Entonces tienen que buscar las cosas correctas, como se los estoy diciendo aquí en el ritual. Y vamos a ocupar una bolsa, una bolsa oscura. Sea como esta gris o sea negra. ¿Ok? No puedes usar una bolsa transparente. Tiene que ser blanca. No tiene que ser blanca, perdón. Tiene que ser oscura. Sea gris o sea negra. Y vamos a ocupar azúcar. Azúcar morena. No pongas azúcar blanca. Acá tiene que ser azúcar morena. Y vamos a necesitar pimienta. Pimienta. Aquí yo tengo, como ya les he comentado en varios rituales. Aquí tengo sal y pimienta negra. Pero ustedes le van a poner solamente pimienta negra. No sal. Pimienta negra nada más. Que vamos a hacer que esta persona le pique. El cuerpo, el mente, alma, espíritu. Corazón, sentimientos. Para que esta persona tenga que pasar todo lo que nos hizo. Que esta persona lo pase multiplicado. Y que esta persona realmente regrese. Llorando, pidiendo perdón. Por lo que nos haya hecho. Les voy a repetir. Tienen que estar 100% seguros o seguras de que quieren hacerlo. Lo primero que vamos a hacer. Con un marcador o lapiceros color negro. Ok. Color negro. Lo primero es cortar las cuatro orillas. Como siempre les he dicho. Cuando lo estén cortando a las orillas. Tienen que ponerle la intención. Y van a necesitar el nombre completo de esta persona. Nombre completo y su fecha de nacimiento. Empiecen a repetir el nombre de esta persona. Fulano, fulano de tal desde este momento. Te arrodillas. Fulano de tal desde este momento. Lloras. Fulano de tal desde este momento. Me ruegas. Por todo el daño que me hiciste. Por todo el daño que me hiciste. Fulano de tal desde este momento. Tú lo sentirás. Multiplicado. Por todo lo que me hiciste. Me rogarás. Llorarás. Te encarás a mis pies. Fulano de tal. O fulano de tal. Porque así lo quiero. Así es y así será. Ustedes le pueden pedir a quien ustedes quieran. Pueden pedirle al universo. Pueden pedirle a los ángeles. A Dios. A la Santísima Muerta. Quien ustedes crean. Recuerden que siempre hay que respetar. Lo que crea cada persona. ¿Ok? Y después de que le pusieron toda la intención. Con mucha fe. Creyendo en lo que están haciendo. Van a poner el nombre de esta persona tres veces. Cuando lo estén escribiendo. Sigan repitiendo su nombre. De esta persona. Sigan repitiendo su nombre. Y pidiendo lo que ustedes quieren. Que esta persona. Sienta. Que esta persona. Llore. Que esta persona. Llegue a sus pies. Que esta persona. Se hinque a sus pies. Arrepentido. Arrepentida. Por todo lo que nos haya hecho. Ya que pusiste el nombre. Tres veces. El nombre de la persona. No el de ustedes. El nombre de la persona. Su nombre completo. Y su fecha de nacimiento. Su nombre completo. Y su fecha de nacimiento. Su nombre completo. Y su fecha de nacimiento. Después de eso. Lo que van a hacer. Que este papelito. Le van a poner. Su saliva. Le ponen su saliva. Al papel. Y van a decir. Fulano de tal. Por mi saliva. Tú. Llorarás. Tú. Me buscarás. Tú. Te arrastrarás. A mis pies. Pediéndome perdón. Por todo el daño. Que me hiciste. Y después de eso. Lo vas a doblar. Lo doblas. Hacia ti. Apachurras bien. Una. Dos. Tres veces. Bien apachurrado. Cada vez que lo apachures. Visualiza. Cómo lo estás apachurrando a él. Cómo le estás pasando. Todo esto. Todo este dolor. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Vas a agarrar el limón. Lo vas a partir en cruz. De donde se cuelgue el limón. No de la parte de abajo. De la parte de arriba. Y lo vas a meter en medio. Mételo en medio. En. La que tú quieras. Así o así. Lo metes ahí. Ahora lo que vas a hacer. Te vas a agarrar la bolsa. Y la vas a cortar un pedacito. Así. En una esquina. En una esquina. Así. Y lo que vas a hacer. Que el limón. Lo vas a poner. En la esquina de la bolsa. Así como está aquí. Le vas a poner. Azúcar. Le pones bastante. Yo le voy a poner poquita. Pero tú le pones bastante. Que se le meta adentro. Ok. Que se le meta adentro. Que se le meta adentro de la. De la cruz. Tú le pones bastante. Y después de eso. Le vas a poner. Poquita pimienta. Como les dije. Es pimienta sola. Mucho cuidado. Cuando la ponga. Que no les vaya a caer en sus ojos. Que no se agarre en su cara. Le ponen poquita. Siguen repitiendo. Y visualizando a esta persona. Como lo quieren ver a esta persona. Y vas a estar diciendo. Fulano de tal. Con esta pimienta. Te picará. No estarás en paz. Te arrastrarás a mis pies. Llorando. Suplicando. Pidiéndome perdón. Por todo el daño que me hiciste. Llorarás. Hasta que no vengas a mis pies. Suplicando perdón. Fulano de tal. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Que vas a agarrar la bolsa. Con mucho cuidado. Recuerden que ustedes. Le van a poner bastante. Y le vas a hacer tres nudos. Le haces tres nudos. Yo le voy a hacer uno nada más. Pero tú le haces tres nudos. Y los aprietas fuerte. Fuerte lo aprietas. Uno. Y le haces otro. Dos. Lo aprietas. Tres. Que queden bien apretados. ¿Qué vas a hacer con esto? Ya que lo tengas aquí adentro. Que ya lo tienes aquí listo. Esto lo vas a meter. En tu cuarto. En un lugar. Donde esté oscuro. Que sea en una esquina. En la esquina. De donde tienen los zapatos. Allí en la esquina. En una esquina de la cama. Pero que sea esquina. Tu cuarto está cuadrado. En una esquina. En una esquina. En una esquina. En una esquina. O adentro del closet. Donde están todos tus zapatos. En una esquina. Que nadie lo vea. Que nadie lo vea. Que nadie lo toque. Ahí lo vas a dejar. Ahí lo vas a dejar. Hasta que tú veas. Los resultados de esto. Hasta que tú veas que esta persona. Llega contigo. Que esta persona está llorando. Que esta persona está suplicando. Pidiéndote perdón. Arrodillado. Llorando. Por todo el daño que te hizo. Pidiéndote perdón. Cuando eso suceda. Así como está. Lo vas a sacar de donde lo tienes. Y lo vas a enterrar. En tu casa. ¿Ok? Tienes un jardín. Pues ahí haces un hueco. Y ahí lo entierras. Con toy bolsa. No vas a destapar. Ni soltar nada. Así lo entierras. ¿Ok? Si no tienes una maceta. Consigue una. Busca una maceta. Menos que sea rosal. Busca una maceta. La que tú quieras. Pero menos rosal. La compras. La sacas. Echas tu trabajo ahí. Pones tu plantita. La llenas de tierra. Y te olvidas de este trabajo. Para que tú veas. Si no esta persona. Rápidamente. Créeme que. Antes de 21 días. Si lo hiciste correctamente. Con fe. Y creyendo en lo que estás haciendo. Antes de 21 días. Tú vas a ver que esta persona. Te va a estar. Tocando. Buscándote. Dándote mensajes. Llorando. Suplicando. Diciéndote que lo perdones. Que la perdones. Este ritual se puede hacer. Para hombre. Hombre. Mujer. Mujer. No importa el género. Pero como siempre les he dicho. Si creemos. Tenemos fe. Y nunca dudamos. De lo que estamos haciendo. Y a la entidad. Que le pidamos. Con mucha fe. Con mucho respeto. Créeme. Que te van a funcionar las cosas. Hazlo. Este ritual no se puede hacer nada más. Porque te dio la gana hacerlo. Este ritual lo tienes que hacer. Si realmente. Tú. Pasaste por un problema. O. Que una persona. Te trató. Directamente a ti. Mal. No porque ves. Al vecino. Que te cae mal. Pero este vecino. Nunca se mete contigo. Y tú le vas a hacer un daño. No. No lo hagas. Solamente este ritual lo puedes hacer. Si. Alguna pareja. Algún familiar. Eh. Alguien que te haya hecho a ti directamente. Algo. Puedes hacer el ritual. Si no. No lo hagas. Ni lo intentes. Sale. Aquí se los dejo mi gente. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Crean lo que están haciendo. Para que las cosas les funcionen. Recuerden. Síguense suscribiendo a mi canal. Príncipe Oculto. Compartir. Dale like. Prende la campanita. Recuerden mi gente. Suscríbanse. Prendan la campanita. Pónganle el dedito arriba. No les cuesta absolutamente nada. La más. La mayor gente. Mi gente. La mayor gente que ve mis rituales. 60. 70% de personas que ven todos mis rituales. No están suscritos a mi canal. Suscríbanse mi gente. No cuesta absolutamente nada. No van a pagar ningún 5 por suscribirse. Y me ayudan muchísimo para seguirle subiendo rituales con todo el amor como siempre para todos ustedes. Compartan los rituales. Compartan los rituales. Póngales buenos comentarios mi gente. Pues así. Me ayudan muchísimo para que YouTube siga compartiendo mis rituales. Se los voy a agradecer de todo corazón. Y recuerden. Este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Recuérdate que no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes normales. Pues aquí se los dejo mi gente. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Y estén 100% seguros de que lo quieran hacer. Muchísimas gracias mi gente. Los veo en otro video.